Hola, buenas noches a todos. Hoy el tema, ya lo estáis viendo, ¿cuál es? ¿Seo? ¿Vivo? ¿Muerto? Eso lo vamos a ver esta noche seguro, porque con dos figuras, como Andy García y Miguel López, pues habrá seguramente otros que tengan posibilidad de explicarnos si sí o si no, pero sin duda, con la explicación de ellos nos va a quedar perfectísimamente claro. Aquí en el previo, yo os confieso dos cositas. Vosotros veis siempre una parte, pero hay otra que es muy interesante, que está aquí detrás, y en la que, en cierto modo, podéis participar. Hay una etiqueta que se llama Hangout On, que está activa en Twitter, en el evento, desde el canal de YouTube, por muchos sitios la podéis utilizar, y nosotros estamos monitorizando esa etiqueta, de tal manera que las preguntas que lancéis va a un chat interno y de ahí a los invitados, por lo que no os cortéis adelante y a plantear las cosas. Aquí, en la previa, como os decía, alguien decía, ¿queréis matar al SEO continuamente con estos titulares y estas cosas? Y alguna otra persona decía que yo, oye, ¿y la cantidad de webs que se llena con artículos periódicamente sobre si el SEO vivo o el SEO muerto? Y entonces yo quiero esta noche preguntar la misma pregunta, lo voy a hacer un poquito diferente. Andy, buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos. Pregunta. Facilita, por favor. Muchas gracias por estar aquí. Mira, si tú tuvieras un euro en tu cuenta corriente por cada vez que has leído el SEO ha muerto, ¿tú cómo crees que estaría ahora mismo? Tendría muy poco dinero, porque yo no he leído tonterías. Muy buena respuesta. Miguel, muy buenas noches. Dime, ¿cómo va todo por ahí? Bienvenidos a todos ahora a estas horas tan tardías de la noche. Sí, nuestro pantinillo. Muchas gracias por estar aquí en tu tiempo libre. Una cosa. Andy lo tiene muy claro porque él selecciona muy bien sus lecturas, por lo que nos está diciendo. Mi pregunta hacia ti es un poquito diferente. Si te dieran un euro por cada persona que después de ver 5 o 6 vídeos, se hace una tarjeta poniendo experto en SEO, ¿tú cómo crees que estaría tu cuenta corriente? Pero forra, o sea, a patadas. Pero supongo que es normal. La situación que estamos viviendo es complicada y no solo experto en SEO. Experto en SEO, experto en social media, experto en desarrollo web, experto en aplicaciones móviles. Por desgracia, yo vengo de una profesión, la informática, la ingeniería, que no ha estado muy bien reglada. Entonces, informáticos han habido también, muchos, ¿no? Como no hay una titulación oficial, pues cualquiera puede ponerse en una titulación de ese estilo. Y es normal. Lo que ha muerto es la palabra experto, ¿no? Porque hay tantos expertos ya. Yo creo que se abusa mucho, pero el SEO no es distinto a cualquier otro sector. Ha pasado con todos los sitios. El tema de las webs, diseñadores webs, en cuanto salió Flash, todo el mundo era diseñador web. ¿Vale? Y todas eran iguales. Ahora ya el Flash ya no mola. Ahora ya hay que hacer, no sé, social media. Y muchas veces, yo creo que se pierde de vista que el social media es una pirámide del marketing online, es lo que está arriba. Primero hay que tener una web. Primero hay que saber qué vamos a comunicar. Bueno, estamos viendo webs últimamente que son, no sé, ¿cómo decirlo? Webs hechas en el 95, que han perdido posicionamiento y preguntan por qué. O webs hechas como si fueran churros, porque como estas que anuncian en la tele de One on One, elige tu profesión, elige tu color, elige tu plantilla, y en 5 minutos por 30 euros tienes tu web. Sí, pero eso quieras que no, para la pyme está bien. O sea, hay pymes que no necesitan más. Una panadería no va a vender online, no tiene por qué vender online. Es como lo de tener una tarjeta de visita. Todo el mundo tiene una tarjeta de visita o debería. Bueno, toda empresa tiene que tener una web. En España lo de la brecha digital no es una brecha. Es un barranco, es un abismo, es el cañón del Colorado. ¿Cuántas empresas vas por la calle? Piénsalo. Pensadlo vosotros. ¿Cuántas veces vas por la calle y te das cuenta de que prácticamente ninguna empresa tiene página web? O peor, la tienen y no saben cuál es. Eso pasa mucho, ¿no? Y eso es mucho peor, entonces, ¿no? Para tener algo y no controlarlo, casi que mejor no tener nada. Porque si alguien entra en esa web y puede dar una mala sensación a sus clientes. Bueno, yo soy de los que piensan que por lo menos tienes que tenerla. ¿Sabes lo que te quiero decir? La típica de quiénes somos y dónde estamos. Sí, bueno. El tema del dominio y Twitter. Twitter hay que tenerlo, aunque solo sea para coger el nombre de tu proyecto. Que no llegues dentro de cinco años, vayas a coger la cuenta y diga, uy, la tiene un chino, un chin indio. Pero tenerla para tenerla olvidada, o sea, tener presencia en las redes por guardarte eso, el dominio, por tener el nombre, tampoco sé hasta qué punto es bueno. No se trata de que sea bueno. Yo creo que es que lo peor es que cuando vayas a hacerlo lo puedas. Vale, entonces son dos temas distintos. Por un lado hablamos de reservar los nombres, dominios, Twitter, etc. Y por otro lado hablamos de darle uso. Obviamente, si reservas el nombre de tu marca a tiempo, pues luego te va a dar una ventaja competitiva considerable. Pero si tú pones un perfil en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, y te haces pasar por que lo estás usando, pero en realidad no lo estás usando y lo tienes abandonado, pues cada persona que llegue ahí, pues será una persona que desencantada. Sin embargo, si dejas claro este perfil, este dominio, esta cuenta o lo que sea, ha sido reservada para uso futuro por esta empresa y no intentas aparentar que tienes lo que de verdad no tienes, pues entonces pienso que sería la forma óptima de enfocar este asunto. Sí, pero como todos sabemos, no toda la gente tiene el tiempo, las ganas, los recursos y la formación para poder hacerlo. Efectivamente. Si abres la cuenta, la gastas un par de veces y yo Twitter me costó 14 meses cogerle el puntito. Vale, acabas de decir una cosa muy interesante, porque a ti porque no todo el mundo tiene el dinero, las ganas, el tiempo y la formación. Y todos nosotros sabemos que hay muchas empresas muy grandes, con mucho dinero, con mucho tiempo, con mucha formación y con muchos recursos, que no han podido registrar su cuenta de Twitter a tiempo. Y ahora están utilizando verdaderos engendros de nombres, que es un nombre seguido de una serie de palabras, se me ocurren algunos ejemplos, pero hay muchos. Entonces, muchas veces es más cuestión de estar en el momento adecuado, en el sitio oportuno, que de tener tantos recursos, aunque obviamente los recursos también caigan. Aquí hemos pecado, en España hemos pecado mucho de una buena posición económica y muchas empresas no se han tomado la molestia de estar atentos al 2.0. Yo estoy cansado de ver proyectos que ni 2.0, ni 1.5, ni 1. O sea, no. Directamente, esta mañana he visto una web, directamente habían cogido los JPGs que han hecho con PowerPoint y los habían subido como si fueran páginas web. Eso se hacía mucho antes. Últimamente ya no se hace, pero eso se hacía mucho antes, o se fragmentaba. Incluso hay software que automáticamente te lo fragmenta en varias imágenes y te lo pone. Pero eso es una técnica que dejó de usar, pues yo, hace mucho daño. Pero yo creo que la técnica es no hacer la web, es coger una foto, cogerla y ya está. Pero eso ocurre, ya hay muchas. Es una técnica cutre, pero es una técnica. Hay falta de formación, hay falta de interés, hay gente que sigue sin ver claro internet. No lo ven claro. Centrando un poco el tema, estamos hablando de... Entra, entra. Perdón, le digo, estamos hablando de estos engendros que nos encontramos por ahí continuamente. Pero esta noche la palabra clave es SEO. SEO, que todavía no lo hemos definido, porque aquí tenemos gente viéndonos, súper experta, nivel medio, y alguien que tiene una web y dice, a ver si aprendo algo. Digamos que son los tres grandes perfiles que se me ocurre podamos tener como espectadores. Estamos poniendo ejemplos varios de... Oye, es que es una web muy antigua, es que no sé qué. Vale, vamos a intentar echarle una mano, no vamos a enseñarle, porque aquí en una charla es imposible enseñar a nadie. Vamos a intentar echarle una mano al señor que tiene un... o señora que tiene un negocio modesto, que siente curiosidad por estar en las redes, que quiere darse a conocer, y que, bueno, se elige una plataforma, llámese como se llame, sencillita, porque ella quiere poner sus productos y poco más, ¿vale? Entonces, punto de vista SEO, y que no se me olvida a mí también, SEO es la sigla inglesa de la optimización para la búsqueda de los motores. Los motores, es así otra palabrita técnica, pues oye, el más conocido, Google. Otra alternativa, que es Bing, Yahoo y, bueno, cualquier buscador que conozcáis. SEO es, desde mi punto de vista, y aquí están los expertos para corregirme, es tener tu sitio web lo bastante bien configurado, como para que esos motores de búsqueda consideren que, oye, esa web merece la pena visitarla y la sitúe en un lugar destacado para la búsqueda. ¿Es eso así, no? Pregunto a los dos. Sí, más o menos, más o menos. Vale. Entonces, volviendo otra vez al planteamiento de la pregunta, y perdón que me enrolle tanto. Si alguien se crea su sitio web, porque es barato, pues se lo regalaron, porque tiene curiosidad y demás, ¿qué cosa sencilla puede comenzar a hacer alguien para en el momento que eso tenga ya una pequeña vida, diga, oye, es el momento de dar el salto, dejarme guiar por un buen profesional y que me lleve el tema SEO, o la promoción de esta página, o la optimización. Pero inicialmente, ¿por dónde puede empezar un usuario normal? ¿Andy? A quien quiera. A tú mismo, Miguel, adelante. Bueno, yo es que creo que el SEO está muy bien como lo has explicado y además lo has definido muy bien. El problema viene cuando la gente no entiende qué es eso. Cuando no entiende qué es la optimización de tu sitio para que esté preparado para obtener un buen posicionamiento, unas buenas posiciones, y confunde que es hacer algo para salir arriba en Google. Por ejemplo, el SEO es lo que hace que llegues a la página 3 de Google, en lugar de a la página 48. Pero para estar en la posición 1, 2 o 3, no solo hace falta SEO. Además de que en SEO hace falta una inversión muy grande para competir. Es decir, tú puedes ser primero en Rally, pero cuando te pasas a Fórmula 1, compites con los grandes y solo ganan 10. Pero yo creo que la gente piensa que SEO en España no es SEO. Se llama posicionamiento en buscadores. Entonces la gente piensa que va a hacer SEO y va a posicionarse. Sí, va a estar mejor de lo que estaba antes de hacer SEO. Pero lo importante es que tengan en cuenta algunos factores SEO, igual que lo tienen de diseño, de estructura y de contenido, para que su sitio por lo menos no esté mal de cara al posicionamiento. De ahí a conseguir un top 1 hace falta muchos recursos y algo más de lo que una empresa a veces puede hacer. Entonces SEO es todo lo que haces también para crear el contenido, la estructura, el diseño, la optimización. Algunas plataformas, por ejemplo, no son buenas para el SEO, porque no te permiten hacer esos ajustes. Por ejemplo, en WordPress.com, la gente que tiene un blog en WordPress.com, pues no puede instalar ciertos plugins, no puede hacer ciertas cosas que si tienes en tu dominio sí. Entonces yo creo que las empresas tienen que empezar primero por crear el contenido en la web y luego por seguir las normas que los propios buscadores dictan. Contenido, estructura, títulos, descripciones. Y de ahí a competir en fórmula 1 del SEO ya es palabras mayores. ¿Coincides en la opinión, Arti? Mira, yo lo voy a resumir, bueno, me gustan mucho las frases que resumen los conceptos. Entonces para mí el SEO o el posicionamiento o el posicionamiento en buscadores no es ni más ni menos que hacer mejor que tu competencia ciertas cosas para estar mejor posicionado que ellos. Entonces, ¿de qué cosas estamos hablando? Mejorar la estructura, mejorar el diseño, la usabilidad, por supuesto tener contenidos interesantes y conseguir con ellos una serie de reacciones sociales. Esas son básicamente las cosas. ¿Y cuánto de bien tengo que hacer esto o cuánto tengo que invertir para conseguir esos resultados? Pues ni más ni menos que mejor que tu competencia. Entonces tu competencia no es la misma si tú eres un restaurante de barrio que si tú eres una inmobiliaria provincial con mercado nacional, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer un poco es conseguir que tu web sea indexable, usable, que tenga una estructura coherente, que la gente no se atasque cuando está navegando y que igualmente el buscador tampoco se atasque cuando la está indexando. Y si cumple esas dos condiciones, tus contenidos son interesantes y provocan reacciones, la gente reacciona con ellos, pues Google interpreta que si la gente está entrando, los está leyendo y los está aplicando y los está compartiendo, de alguna forma, pues Google interpreta que esos contenidos cumplen las expectativas de la gente. Y Google lo único que quiere, su única misión, me refiero al buscador en este caso, la única misión del buscador en el mundo es cumplir las expectativas de la gente que busca contenidos. Es decir, si tú buscas contenidos en Google y Google logra mostrarte los contenidos relevantes, pues entonces Google está funcionando. Sin embargo, si te muestra contenidos menos relevantes, porque algún señor llamado SEO ha conseguido posicionar sus contenidos por delante de los que son más relevantes, pues posiblemente finalmente te termina detectando, como se suele decir últimamente, y finalmente te termina desposicionando. Entonces, para resumir, dije que iba a decir una frase corta y al final me he enrollado. Para resumir, podríamos decir que en cierto modo, el buscador de Google y los que hacen posicionamiento SEO somos enemigos porque tenemos objetivos contrarios. No lo sé, yo ahí no estoy nada de acuerdo. Yo creo que Google está haciendo muy mal su trabajo. Bueno, su trabajo, si entendemos que es el tema de ofrecer un contenido útil al usuario, pero continuamente vemos casos de sitios que no deberían de estar en el top 10 ni en el top 100. Creo que el SEO está alineado con los objetivos del buscador. Nosotros tenemos que ayudar a un sitio web a que esté en buenas condiciones. Y se confunde muchas veces abusar de las técnicas SEO, del Black Hat, con hacer SEO. Yo, lo que sea abusar de esas técnicas, no lo considero SEO. Lo considero malas técnicas. El tema es que Google no te pilla. Perdona que te interrumpa. Obviamente Google no es que esté haciendo mal su trabajo, es que lo podría hacer mucho mejor de lo que está haciendo. Eso creo que no es discutible. Porque efectivamente hay resultados que no deberían estar donde están. No obstante, también yo no me atrevo a decir que lo está haciendo mal, porque todos nosotros cuando buscamos algo lo buscamos en Google y no lo buscamos en otro buscador. Entonces, tan mal no lo debe estar haciendo. Y por otro lado, respecto al tema del Black Hat que ha sacado, que creo que de alguna forma era el tema principal o me ha parecido entender de cuál íbamos a hablar aquí, también es muy relativo ese tema, porque hay muchas técnicas, por llamarlas de alguna forma, que según a quién le preguntes, pueden ser de Black Hat o pueden ser de White Hat. Entonces, yo ahora mismo he leído un post que ha publicado nuestra compañera, Yolanda, y en ese post, no sé si lo habéis visto vosotros, pues hablaba de 19 técnicas de Black Hat. Y algunas de ellas, pues yo no las considero tanto Black, a lo mejor las veo un poco gris. Entonces, es importante, hay técnicas que obviamente son muy penalizables, como el blocking o otras técnicas, pero luego el tema es complicado muchas veces. Yo no sé si está tipificado en algún sitio, porque como dije al principio, procuro leer de SEO lo menos posible, procuro hacer SEO más experimentando que leyendo, pero hay muchas técnicas de Black Hat que es discutible si lo somos o no lo somos, creo. Como por ejemplo, pon un ejemplo de las que tú has leído que se consideraban en el artículo como de sombrero negro, y que tú las consideras más mezcladas, más grises, como por ejemplo. Las estoy revisando ahora mismo, mientras que hablamos. Yo es que creo que la división es muy clara, Google lo deja bien claro, sus normas son claras. Tienes la guía de normas SEO para seguirlas. Todo lo que no sea eso, Black Hat. Así de claro. Y cada vez que llega el señor Madcats, el responsable de búsqueda de Google, y saca otro vídeo o saca otro comentario, se reafirman en lo mismo. Ahora estaba diciendo que los enlaces en prensa, los enlaces en notas de prensa, como son comprados, como pagas por la nota de prensa o por el public reportaje, son Black Hat, pero no son Black Hat ahora. Eran Black Hat toda la vida. Lo que pasa es que ahora lo dice. ¿Les parece que, de alguna manera, hasta que no lo dice Madcats, no es Black Hat? Cuando los SEO sabemos lo que es y lo que no es. Es blanco y luego hay muchos grises. Sí, pero perdona, ¿no te da un poco la sensación de que Madcats está intentando conducir al rebaño? No, Madcats pasa del SEO. Ellos tienen su trabajo, ganan dinero con AdWords, e intentan que la gente cumpla las normas que ellos dicen. Lo que pasa es que se les va mucho la mano y pierden mucho. Yo creo que, para ser un buscador, digo que hace mal su trabajo porque ha ido cada vez peor, a menos. Vemos resultados últimamente, en la última actualización que han hecho, ¿habéis visto últimamente resultados de México, de Perú, de Venezuela, de Argentina? ¿No los habéis visto en sectores industriales? No, no me suena a mí. Hace seis meses no había nada de eso. Era, buscabas en España y salían resultados de España. Y ahora tienes de toda Latinoamérica. Yo no voy a comprar un tractor en México. O, por ejemplo, si buscáis tema sanitario, que estamos trabajando con un proyecto, ahora, si buscas, por ejemplo, colesterol o arritmia, sale en primera posición el Ministerio de Sanidad de los Estados Unidos. Y en segunda posición la Wikipedia. Hace seis meses no estaban. Claro, de alguna forma, Google prevalece, utiliza sus sistemas para lo que tiene más cerca. Yo ver resultados del Ministerio de Sanidad americano, me quedo un poco como que la cosa va peor. Sí, bueno, ahí no te puedo quitar la razón. La verdad es que a veces buscas cosas y te ves cosas que dices, tú, esto no tendría que estar aquí, esto no es relevante. Pero, ¿por qué Google te lo muestra adelante? Esos resultados, pues, porque él lo ha considerado relevante. Pero, yo opino también una cosa ahí. Yo opino que Google no muestra primero los resultados que él observa más relevantes, porque Google está basado en robots. Es decir, no hay una persona que esté ahí decidiendo qué es más bueno o qué es menos bueno, salvo excepciones muy puntuales. Entonces, Google lo que trata es, a través de algoritmos complejos, lo que trata un poco es de medir la satisfacción de la gente con determinadas páginas web, porque las webs que producen mayor satisfacción debe demostrarlas por delante de las que producen menos. Eso, dicho así, es un poco, puede resultar un poco oscuro y tal, pero es lo que pretende, de alguna forma, conseguir que el SEO sea democrático. Es decir, que sean los propios usuarios los que decidan qué va por delante de otras cosas. Pues nada, antes de que sigáis, me están sugiriendo en el Twitter, Delia Carvalho me está sugiriendo que aclaremos un poquito lo del lado oscuro y el lado claro del SEO, el Black Hat y el White Hat, porque hay gente que lo está oyendo y no lo tiene claro, cuál es el Black Hat o el lado oscuro del SEO y el White Hat o el lado claro. Sí, mira, dicho de una forma muy resumida, a ver si ahora lo consigo, el SEO blanco es el que pretende conseguir que tu web sea más relevante para posicionar mejor y el SEO negro es el que pretende engañar, de alguna forma, o trucar, o conseguir que tu web sea mejor sin serlo, o sea, que parezca mejor de lo que es. Así muy resumido. Y el utilizar estas malas técnicas o esta mala praxis, ¿es lo que ha llevado a que se hable de la muerte del SEO frente al contenido? Yo creo que sí, yo creo que mucha gente pensaba que SEO era eso y no lo que ha sido toda la vida, el SEO ni ha muerto ni está vivo. El SEO es SEO, igual que el diseño web y la estadística. Lo que ocurre es que sí que es cierto que muchos medios, yo aquí tengo que decirle a Antonio que el hecho de participar ha sido en parte por el título que ha puesto, se gana visibilidad poniendo un título así. Pero creo que los dos estamos de acuerdo, Andy y yo, en que ni vivo ni muerto, que ganas de matarlo. Entonces, cuando el SEO que se ha entendido era siempre, vamos a hacer el más, vamos a posicionar así a la brava, pues lógicamente hay un cambio de algoritmo que ocurre, los algoritmos, ¿cada cuánto han cambiado antes, Andy? Cada tres meses teníamos un cambio. La verdad es que una cosa son los cambios importantes que se anuncia y que se habla de ellos y otras cosas son los cambios menores que yo los observo casi a diario. Ahora son diarios. Entonces, está en evolución. Pues ciertos medios, pues intentan vender de alguna forma todo esto del vivo o muerto y se aprovecha también mucha gente que dice que, bueno, las nuevas técnicas. Esta mañana leía un artículo que era las nuevas técnicas SEO de 2014. Bien. Dices muy bien que las vayan avanzando, ¿no? Ese titular está muy bueno. Es que no se olviden de que una de las partes más importantes de cada una de las páginas web que componen un sitio web es el título que tiene esa página web. Pueden poner un título como este que acaba de decir oportunamente Miguel, pues hace que la gente, pues que le guste y reaccione con él y de alguna forma consiguen posicionarse de forma artificial. Pero el contenido, las técnicas eran las mismas que 2013, 2012, 2011 y 2010. Hombre, es que si pudieran avanzar las técnicas que van a funcionar el próximo año con todos los cambios que hay día sí, día no, que nos levantamos y nos cambian todo, pues... Por un momento nos estamos olvidando de que el SEO es una ciencia, entre comillas, con muchas comillas, porque no lo es, no es una ciencia. No, no digamos ciencia, llamámoslo área. Es una especialización. Bien, es un área de conocimiento que se basa en la especulación. Es decir, no es un área que se base en conceptos matemáticos. Haciendo esto consigues esto y luego haciendo esto otro consigues esto otro, ¿no? Es a ver si hago esto, a ver si pasa lo que yo pienso que va a pasar y simultáneamente hago 10 cosas más. Finalmente consigo engañar al buscador, consigo posicionar mejor que mi competencia, aún siendo peor. En ese momento me pongo la etiqueta de experto en SEO, pero ¿qué pasa? Que dos meses más tarde, por la web que posicioné tan rápido, pues igual de rápido que la posicioné, igual de rápido se desposicionó. En ese momento ¿a qué conclusión llevo yo? O sea, que el SEO ha muerto. Y entonces hay tantos profesionales que están llegando a la misma conclusión después de un gran desengaño. Pero eso es porque no han hecho SEO. Porque nunca han hecho SEO de verdad. Claro, han hecho otra cosa que no era SEO. Y yo puedo hablar con propiedad porque yo he hecho SEO de todos los colores. Y entonces, pues procuro hacer el mejor para los proyectos mejores. Obviamente para los clientes procuro hacer cosas con más sentido, salvo en caso en el que te lo pidas. Que también hay mucho cliente por ahí que le pasa lo que decías tú al principio, Miguel, y es que piensan que hacer SEO es engañar al buscador y ponerte el primero en un mes. Entonces, como los clientes piensan eso y es eso lo que te piden y además su presupuesto es muy limitado, pues tú al final le dices, pues mira, esto no se puede hacer así. Conforme dices eso lo has perdido. Entonces, te pilla un día que a lo mejor tienes o te pilla un cliente que te parece apetecible y que no lo quieres perder y sin llegar a engañarlo pero le explicas que hay una serie de técnicas que garantizan el SEO a largo plazo y hay otras que se basan en la especulación pura y dura y que quizás funcionen, quizás no. En el caso en que sí tienen los días contados, entonces, si te apetece experimentar podemos experimentar juntos. A mí me gusta experimentar y si tú me pagas para que yo experimente, yo no tengo ningún problema pero que sepas que no hay garantías y que no sabemos lo que va a pasar. Si ambos lo entendemos y lo aceptamos, ese podría ser un caso hipotético de cliente que acepta el Black Hat SEO. pero cuánta gente firma contratos mensuales de SEO y no sabe lo que están haciendo en su web. La mayoría. Ahí está el tema, ese es el problema. Es la diferencia entre una pyme y una empresa un poco más grande que va a preguntar uno ¿pero qué estáis haciendo cada mes en mi sitio o qué resultados estoy obteniendo? Más allá del típico compra de enlaces, había un par de empresas que hacían SEO en tu sitio web sin modificar tu página. Es decir, solamente comprando enlaces. Sí, sí, SEO off page, que se llama. De hecho, hay muchas empresas que lo tienen. A mí hay gente que me dice oye, quiero que me posiciones. Bueno, pues pásame las contraseñas del gestor de contenidos del FTP que voy a hacer unos ajustes para empezar con buen pie. Voy a mirar la inversibilidad, voy a mirar si el enlace es roto, voy a corregir títulos, etcétera. Dicen, no, 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 yo quiero que tú la caseo en mi página pero desde fuera de ella. Quiero contratar SEO off page. Lo dicen así. Han leído un manual en algún sitio. Dicen, quiero SEO off page y quiero pagar 150 euros al mes y en tres meses quiero estar arriba. Lo que quieren es comprar enlaces a casco porro. Sí, ¿sabes lo que le contesto alguna vez a este tipo de personas? Pues yo no te puedo dar eso que tú quieres pero si tú lo consigues por favor avísame porque eso que tú quieres es muy vendible. A mí me lo están pidiendo mucho. Avísame porque vamos a medias, montamos un business y nos hacemos ricos los dos si de verdad lo consigues. Oye, una pregunta una pregunta que nos lanza Pedro Santos o las buenas noches Pedro que es muy directa. Dice, pregunta, ¿mito o realidad? ¿Es cierto que si pagas por publicidad en Google esto influye en el posicionamiento orgánico? Directamente. No, 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 no. ¿Qué pregunta más buena? Pues la pregunta, la respuesta a esa pregunta es la respuesta universal. ¿Sabéis cuál es la respuesta universal? ¿Qué sabe Andy? La respuesta universal es depende. ¿Y de qué depende? Pues mira, es que esa es la contrarrespuesta universal. Te lo voy a explicar. En teoría no, ¿vale? La respuesta correcta sería no, ¿vale? Pero luego en la práctica resulta que hay empresas que tienen muy poca relevancia en la web y tienen muy pocos contenidos y lo viralizan muy poco. se gastan mucho dinero en Google AdWords y al gastarse mucho dinero en Google AdWords consiguen mucho tráfico. Y de alguna forma el tener más tráfico digamos que es uno de esos factores que se piensa que influye para estar mejor posicionado. Es como una especie de pescadilla que se muerde la cola. Si tienes una gran cantidad de tráfico pues puedes llegar a... Estoy especulando, ¿vale? No de lo que digo como una especie de regla de oro. No es una regla de oro, es una especulación. Yo sostengo que si una web consigue mucho tráfico comprando a través de Google AdWords o de otros sistemas parecidos pues tarde o temprano eso puede influirle positivamente en su posicionamiento. Pero estás matando moscas a cañonazos. Estás gastando... Estoy hablando de empresas que gastan varios miles de euros todos los meses en Google AdWords y el SEO ni se lo han planteado. No sé si Miguel quiere aportar alguna información en base a su experiencia quizás. Yo en este tema no especulo. Yo tienes claro. Vale, pues la respuesta es no. Y además es una cuestión empírica. Cuando alguien se gasta 15.000 euros al mes en AdWords hace SEO. Otra cosa es que a lo mejor no está en redes sociales, no viraliza, no dinamiza, pero hace SEO. Y ha pasado por crear mucho contenido, ha pasado por definir las estructuras que tiene de 100.000 páginas web o 20.000 páginas web y además se gastan 10.000 euros en AdWords. No es que una cosa ayude a la otra. Google no tiene forma de saber qué gente llega a una página web. Mucha gente también plantea el otro mito o realidad. Google utiliza los datos de Analytics para posicionar una página web, para saber si la gente está o no está en un sitio. tú puedes pervertir los datos de Google Analytics si no tienes una buena implementación. Puedes triplicar y cuadriplicar las visitas poniendo el código cuatro veces. De esa forma Google pensaría que estás teniendo cuatro veces más tráfico. Puedes poner un vídeo y hacer que la web esté mucho más tiempo activa y la gente mucho más en tu sitio. Entonces son factores que entre sí no pueden relacionarse directamente. Incluso sitios que no utilizan Google Analytics y que están en primeras posiciones de Google. Entonces ¿qué ocurre? Que cuando uno hace una inversión fuerte en AdWords normalmente lleva también una inversión fuerte no solo en SEO sino en creación de contenido en optimización y en todo en general en analítica. Quizás estás generalizando con eso porque hay empresas que te crean cuatro landing page y se gastan dos mil euros al mes y no se les preocupa el SEO. Más allá de la propia optimización que el gestor de contenidos incluye que también es otro factor. Eso es mucho SEO. ¿Qué es SEO? Quiero decir estábamos viendo el otro día una página que había llegado a primera posición y solo tenía una única URL pero cargaba en 45 milisegundos o sea en 0,45 segundos muchísimo más rápido que la mayoría de páginas que he visto en España y el esfuerzo que habían hecho en SEO era bestial en máquina en rendimiento en código en todo entonces decir que porque no tienen 100 páginas o no están en redes sociales no hacen SEO es arriesgado. Yo lanzo otra pregunta muy sencilla ¿Por qué el corte inglés Carrefour Vodafone y Movistar que invierten miles de euros al mes en AdWords no están siempre primeras en SEO? Si fuera así estarían siempre primeras ¿no? No tiene por qué yo pienso que invertir mucho dinero en AdWords puede llegar a influir un poco pero como ya sabemos no merece la pena lo he comentado antes o sea un poco por muchos miles de euros pues sería sería mucho mejor invertirlo en otras cosas Eso sí Yo creo estamos hablando de que tenemos imaginaros el experimento sería el siguiente dos sitios web paralelos con el mismo contenido y puestos online en el mismo momento con las mismas características de optimización y de todo A uno le aplico a AdWords y al otro no se lo aplico para tratar de aislar esa variable Entonces yo creo que en ese hipotético caso creo pero estoy especulando tengo que confesar que estoy especulando por lo que he observado porque muchas veces cuando haces experimentos por suerte o por desgracia no puedes hacer experimentos tan limpios como el que yo acabo de proponer normalmente haces experimentos mucho más sucios en los que las variables no son fácilmente aislables Entonces si hiciéramos ese experimento tan limpio que yo estoy proponiendo ahora que no lo voy a hacer porque requeriría una inversión en tiempo y en dinero considerable pues yo creo que la que invierte miles de euros en AdWord se destacaría por encima de la que no lo invierte pero a lo mejor estamos hablando de que una está en la posición 21 y la otra está en la posición 25 y que no le merece la pena que si hace lo que hace Wikipedia que es tener contenidos y que la gente los usa los comparte y los lee y etcétera etcétera pues consigue eso mismo con mucha menos impresión Una pregunta ¿Estamos identificando demasiado optimización para buscadores con realmente optimización para Google? ¿Hemos convertido a Google en un sinónimo de buscadores? ¿Pensáis que el enfoque es bueno o que hay que buscar un nicho de posicionamiento o un lugar de posicionamiento alternativo en otros buscadores antes que pelear por estar en Google? Es que Google es el más utilizado y más en España Depende de tus contenidos también Yo no voy a intentar posicionar en un buscador que utiliza un 1% de la gente Además el SEO no se hace para Google el SEO es SEO Las técnicas SEO se aplican en todos incluso las normas que tiene Microsoft o de Yahoo son muy similares no varían mucho Un buen resultado en Google también es un buen resultado en Microsoft o en Bing o en Yahoo no varían demasiado Yo creo que la diferencia entre un buscador y otro desde el punto de vista del SEO es que actualmente todavía se puede engañar con cierta facilidad a Bing y a otros buscadores cuando engañar a Google es cada vez más difícil por no decir que ya es bastante difícil o incluso que no se puede Sí que se puede La prueba está en que hay webs que lo hacen a diario Y por otro lado también tenemos el tema de los buscadores temáticos de determinados tipos de contenido Es decir si yo lo que hago es subir vídeos pues el buscador que me interesa es el de YouTube Y si lo que hago es aplicaciones para Android el buscador que me interesa es el Market de Google Play Entonces eso es un buscador que tiene un algoritmo de búsqueda y que yo voy a tratar de darle lo que quiere para que me dé lo que yo quiero Hay un tema muy candente y que están comentando en las redes Yo sé que se aparta un poco del tema central de esta noche pero la pregunta sería muy directa Seguramente sí o no y en caso de sí hombre ya sí os pediría que la desarrollara Uno de los temas más calentitos de los últimos dos meses en Internet es la ley de cookies o mejor dicho la guía para adaptar las webs eso evidentemente tiene una influencia en tráfico a su vez repercute en lo que estamos hablando de posicionamiento de una página Yo creo que no No Vale ¿Y tú Andy? Pues yo creo que la ley de cookies es un puto coñazo Básicamente Tú vas a conseguir que nos eliminen el vídeo en YouTube Esa degua que aquí el único que habla mal soy yo Se le ha acabado una palabra de esas que no se pueden decir Pues lo de la ley de cookies es un coñazo pero tú estás hablando de que No, no punto de vista SEO solamente No extendernos en todo lo demás que sería objeto de otro debate Desde el punto de vista SEO ¿La ley de cookies acepta? Vale Pero la ley de cookies su forma de interpretarla o su forma de ejecutarla interfiere en las analíticas Más que en el tráfico Más que en la cantidad de tráfico según lo que tengo entendido En la forma de medir ese tráfico Tú has dicho que interfería en el tráfico O sea, si en mi web entran 100 personas todos los días y pongo correctamente el tema del botoncito este para aceptar y todo esto A lo mejor van a seguir entrando esos 100 Pero algunos no van a aceptar las cookies y van a ser interpretados de forma distinta por el analitis debido a su configuración y entonces tú vas a ver que el tráfico aumenta o disminuye pero realmente las personas que pasan por el aro son las mismas ¿no? Sí, pero estarías confundiendo a Google porque en determinadas formas de interpretar la ley lo que dejas es fuera o con retraso es la contabilización de las visitas y si Google es un algoritmo y se mueve por cifras a lo mejor tus cifras no coinciden cara a Google con las cifras reales que tiene ¿no os ha pasado algo así? ¿no estáis observando ese efecto? Si te digo la verdad las estadísticas son buenos mirarlas pero no es bueno obsesionarse con ellas porque si te tiras todo el día mirando estadísticas no haces otra cosa entonces yo las miro con un cierto un poco por encima o sea veo que la web aumenta o disminuye el tráfico y cuando alguien cuando tienes contenidos nuevos cuando tienes muchos retweets en fin yo veo que ahí aumentan y tal pero no lo analizo no sé quizás porque tampoco estoy especializado en analítica no me interesa tanto como para analizar de forma puntillosa lo que tú estás diciendo y con respecto a la pregunta perdón yo creo que la cantidad de tráfico sí que influye en el SEO pero con eso me refiero a la cantidad de tráfico real es decir a la cantidad de personas que consumen tus contenidos la forma de medir la estadística puede hacer que tenga menos tráfico o más tráfico de hecho yo suelo utilizar varios sistemas para medir el tráfico y habitualmente distintos sistemas muestran distintas métricas ¿vale? José Antonio presente a ver la pregunta es la siguiente chicos y la verdad se ha dicho es que viene sobre tráfico y viene sobre estrategias de cómo hacer una página web que efectivamente funcione o no funcione y mi pregunta es ¿realmente hay una estadística que por muchas visitas si no tiene resultado el lugar del ranking baje? y bueno ahora que no me oye nadie es posible que ticándole a los vecinos automáticamente sea mi página que no me tica nadie en la que vaya subiendo el año si los resultados de esos ticajes a los vecinos sea la que me beneficie a mí esa política se ha llevado a cabo necesito que lo expliques un poco mejor no sé si alguien lo ha entendido vamos a ver si hay varias páginas web por ejemplo de Pito Pato que es uno Pito Pito Pato me gusta entonces automáticamente yo tico a todos los demás puesto que cuanto más visitas tienen menos resultados tienen cuando no se realiza ningún tipo de operación eso perjudica o beneficia porque si está claro alguien hace una página web y automáticamente le sirve la cita si lo he entendido bien la respuesta sería que es irrelevante si lo he entendido bien si lo que estás lo que estás intentando es o es una leyenda urbana eso de ticarle a los demás aunque no tengan otro cliente puesto que soy yo que soy la competencia automáticamente son ellos los que es mi ranking el que sube tendrá menos visitas pero tiene la menos proporción de aciertos que el otro pero el tema de aciertos y el tema de resultados es es pensar que las visitas en un sitio web influyen directamente en el posicionamiento primero desde que no todo el mundo gasta analytics no todo el mundo tiene los mismos objetivos además los datos de analytics ya he dicho que son totalmente pervertibles yo puedo hacer una web que a google le diga que tiene un millón de páginas y que tenga 10 de manera que google no mide el uso de analytics porque le estaríamos desvirtuando durante mucho tiempo se han comprado miles de visitas se compra tráfico y el comprar tráfico tampoco supone una mayor mejora en el posicionamiento y entrar a una página web de la competencia para como dices tú no ofrecer ningún resultado es decir no interactuar con ella tampoco tiene por qué perjudicarla es decir hay muchos mitos en esto yo pedía precisamente una de las preguntas es un mito urbano precisamente que porque tengas muchas visitas y no tengas resultados cambia la posición pero que son resultados para ti resultados por ejemplo de que no hay una compra no hay un presupuesto no hay un servicio la conversión las 100 visitas entonces si tú por decirlo de alguna manera tienes 100 visitas y tienes dos presupuestos yo tengo 10 visitas y tengo dos eso no se puede medir eso no se puede medir nosotros por ejemplo en la web de la empresa tenemos un montón de tráfico y las conversiones son telefónicas ¿cómo sabe google que me están llamando o no me están llamando? ¿sabes lo que te quiero decir? hemos quitado ahora los factores resultado visitas resultado por decirlo de alguna manera yo hago un artículo muy interesante y tiene mil visitas hago otro artículo menos interesante tiene 100 ahora hemos quitado los factores sociales hemos quitado el plugin de compartir en social media y seguimos estando bien posicionados o sea que al final no afecta y encima la gente realmente cree que hay una relación entre lo que la gente hace en la web de la competencia y lo que haces en la tuya y las visitas y las conversiones no tiene por qué no todas las webs son tiendas online no, bueno, sí por supuesto Ignacio Buenas pues yo quería hacer una preguntilla una preguntilla mía de cosecha propia y es que a ver estamos hablando de un tema muy amplio lo que es el SEO o el SEO puede ser SEO para expertos SEO para empresas que lo estén aplicando SEO para gente más o menos entendida y SEO para gente que tiene unos conocimientos relativamente cortos como en mi caso sobre él entonces os quería preguntar o pedir que me dierais algunos consejos básicos lo que es el SEO para andar de andar por casa ¿qué sería lo primero o lo fundamental que habría que hacer y que aplicar? Lo del SEO de andar por casa creo que los ha dejado sin palabras perdón porque está con este término yo me he callado para decir ahora es cuando tengo que escuchar yo me he callado porque antes hablé mucho y estaba esperando que hablara otro pues si queréis le contesto yo no sé yo creo que el SEO no hay SEO de andar por casa el SEO es SEO son técnicas básicas que todo sitio debe de aplicar el SEO de andar por casa es empezar por la indexación ahora estamos viendo sitios que se han liado a bloquear acceso a su contenido no sé por qué hay incluso muchos sitios que todavía bloquean el acceso a Google lo primero es asegurarse de que tu servidor no bloquea el acceso a Google con las estrategias del archivo robots el htaccess distintos archivos que todo esto está en la información de todos los libros de SEO y los cursos de SEO lo primero es una indexación para eso utilizas la herramienta de Webmaster Tools que te la ofrece Google que está a años luz de la que tiene Bing es decir la herramienta de Bing de Webmasters pues no han tenido años para mejorarla ¿no Andy? la verdad es que yo hace tiempo que no entro ¿cómo andará? hace más de un año que no entro tiene cosas chulas pero está muy lejos y la de Yahoo la cerraron o sea que ya la de Yahoo tenía una cosa muy buena antes que era lo de mirar los backlinks pero eso ya se puede hacer con el Open Site Explorer también entonces lo primero es asegurarte de que el contenido que creas Google lo encuentra luego está el tema de que esté relacionado con lo que quieres posicionar no puedes hacer un artículo de osos de peluche y dentro hablar de cámaras de fotos muchas veces la gente pierde el foco piensa que publicar por publicar está bien ahora estábamos viendo un proyecto donde el resumen del post que es así era del mismo tamaño que el post que era así es decir el artículo no pesaba más de cuatro líneas pues para eso no hagas un artículo sentido común que la pero el problema es que el sentido común es el menos común de los sentidos y como a la gente se le dice que los contenidos son buenos para el SEO la gente se pone a crear contenidos es que yo creo que hay una cierta tendencia al borridismo con todo esto y creo que tiene la culpa en parte los señores tipo mascar y tal por eso decía antes el concepto de nos están borreguizando o sea el contenido es bueno y cuanto más contenido es mejor y cuanto más interesante mejor también hay personas que cuando escuchan estas cosas y crean tú has dicho antes que has creado un contenido muy interesante y obtuvo mil visitas y luego creaste otro menos interesante y obtuvo cien pero hay mucha gente que le ocurre justamente al revés crea un contenido muy interesante y lo ven cuatro gatos y luego crea una chorrada la sube a su blog la pone en fe o en pocos sitios más y le resulta que la ven cientos miles de personas entonces es un poco complicado yo todo lo que has dicho con respecto a la respuesta para Ignacio es obviamente correcto pero yo voy a bajar un escalón voy a ponerme un poco más mundano y le voy a dar un consejo más primitivo el consejo sería búscate un CMS crea contenidos presta atención a los títulos y olvídate del SEO y disfruta con tu trabajo y el posicionamiento de la razón eso de disfrutar es fundamental sí porque si luego te funciona mal pues por lo menos te lo has pasado bien que coño otra vez se me ha escapado la palabra esa no, malo, malo, malo no se dice eso aquí en Google lo que sí me llama la atención y es que me estáis comentando los dos que vamos una cosa en la que creo que sí entiendo un poquito más y que es fundamental que es el contenido pero ahora que se está lidiando tanto el tema entre SEO marketing de contenidos y realmente lo que estáis veniendo a decirnos que yo estoy totalmente de acuerdo es que son temas tan ligados que en base al sentido común en base a un razonamiento lógico de que realmente lo que estás vendiendo lo que tú pretendes que la gente vaya a ver tiene que ser algo de calidad viene a ser lo mismo están muy ligados y sin embargo parece lo digo vamos me llama la atención porque parece que haya en las redes como una serie de tendencias a verlos como cosas opuestas o como cosas enfrentadas cuando en realidad no sé hasta qué punto mejor dicho yo personalmente no creo que tenga ningún sentido que sea así pero tampoco son lo mismo ¿sabes? también se está tendiendo mucho a decir que el SEO es el social media SEO que el SEO es social media hay mucho más SEO que crear contenido y es cierto que cuando creas contenido tienes que pensar también en el SEO esta mañana estaba viendo un artículo que debía tener algo así como cuatro folios y no estaba separado con titulares es decir era hasta duro de leer que cuesta poner un título uno un título dos un título tres que además es bueno para el SEO y que pueden estar orientados a eso entonces ni todo el contenido debería de estar destinado al SEO lo que ha dicho Andy escribe lo que quieras escribir siéntete a gusto y habla de lo que te interesa pero no pierdas de vista aplicar un poco el SEO de contenidos cuando crees algo no lo hagas sin tono además como dicen que el movimiento se demuestra andando pues tú conoces a alguien que esté escribiendo por obligación y esté obteniendo buenos resultados en SEO y sea motivo de mención en sitios foros congresos etcétera todos los casos de éxito que conocemos son de gente que tiene una afición o algo que le gusta y se ha dedicado a currárselo a través de todos los medios y ahora les estamos mencionando por todas las por el éxito que han tenido como hay muchos ejemplos sin embargo alguien que está escribiendo por obligación pues resulta que no lo consigue y el otro gran tema es que bueno no lo consigue relativamente quiero decirlo que no lo consigue al mismo nivel de todas formas el tema lo complicado es definir que es un contenido de calidad porque tú dices vale el contenido tiene que ser de calidad pero ¿qué significa de calidad? pues que le gusta a la gente pero es que depende de lo que tú escribas resulta que a lo mejor lo que a la gente le gusta son las chorradas por eso existe la telebasura igual que existe los contenidos basura y hay gente que se dedica a crear contenidos basura y consiguen posicionarlo pero claro consiguen posicionarlo en un sector que luego no les beneficia ahí está siempre es importante que el contenido es de calidad cuando está alineado con tus objetivos claro entonces yo he tenido algunos artículos que en el blog de taller SEO que es personal he dicho auténticas salvajadas y ala todo el mundo entraba pero claro lo hago en el blog de taller SEO no lo puedo hacer en el de la empresa no se me ocurriría porque no está alineado entonces también estamos pensando en distintos tipos de proyecto una cosa es el proyecto de una pyme de un emprendedor de un Esteban Rodrigo de Aceros de España de Bere Casillas y una empresa grande que no escribe por gusto una empresa grande escribes por obligación porque tienes un plan de content marketing orientado al posicionamiento y orientado al SEO y hay docenas de empresas nosotros llevamos a un proyecto donde creas contenido y escribes porque es tu trabajo otra cosa es la implicación personal de proyectos más pequeños pero todos vemos que lo que no pagas con dinero y el otro día en el hangout que hacíais estaba muy claro se paga con cientos y cientos de horas de estar ahí machacando 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 si el SEO no te lo haces tú lo tienes que pagar y si no lo pagas te lo tienes que hacer tú y hay mucha gente yo te digo que hay mucha gente publicando mucho contenido en muchos sitios muy buenos que no son pymes obviamente son empresas medianas grandes que hacen realmente planes de content marketing muy buenos obviamente con un buen plan de content marketing puedes conseguir posicionamiento pero a mí me gusta pensar a lo grande me gusta pensar en una persona que le gusta lo que hace que escribe sobre ello y que sin darse cuenta pues resulta que gastando mucho menos dinero pero efectivamente al gastar menos dinero en algún sitio lo tienes que de algún sitio lo tienes que sacar del tiempo porque el tiempo es igual a dinero pues al final resulta que hay personas que con menos dinero y con menos obligación y con menos estrategia incluso pues resulta que ellos los analizan y están obteniendo resultados ahora bien ellos están obteniendo resultados con lo que hacen ahora tú dices voy a hacer lo mismo que ellos porque si Facebook ha puesto una red social y le va bien ¿por qué voy a poner una red social también? claro ese tipo de comentarios son un poco absurdos porque obviamente lo que una persona hace con su dedicación con su pasión y con todo su cariño pues una persona que lo hace por obligación pues no le va a salir igual le va a salir mucho peor estamos hablando de un poco así cosas un poco distintas pero relacionadas el problema es que mucha gente piensa que sin ese esfuerzo y sin esa implicación van a conseguir los resultados que el otro está consiguiendo a base de echarle muchísimas muchísimas horas el otro día con la historia de haceros de España o la historia de veré casillas eso es horas y horas Juan Carlos San Juan Ana Santos de Bento Esfera son ejemplos muy típicos de gente que se vuelca con sus proyectos pero que llegue alguien y sin implicarse ni siquiera hacer un curso de formación no, no házmelo tú bueno si me he de implicar de esa manera hágame como si el proyecto fuera mío ¿lo entendéis? quieres vender zapatos pero no quieres preocuparte por tu tienda de zapatos es complicado y hay mucha gente que todavía sigue pensando que esto es muy accesible accesible es pero ya el éxito cada día es más difícil está entrando cada vez más competencia cada vez es más complicado y más complejo y más caro y cada vez hay que echarle más horas eso está claro lo de echarle horas o sea por ahí no te escapas bien las pagues bien las hagas tú mismo por ahí no te escapas creo que creo que con todo lo que habéis hablado un poco de contenido se da por contestado a una pregunta que nos llegaba de Twitter de Coque Pérez que era de si un contenido de calidad es el mejor SEO creo que más o menos no sé si queréis dar una respuesta rápida la respuesta sí pero lo complicado es definir qué significa de calidad ahí es donde viene el meollo a mí no me gusta de que sí es que si hay contenido de basura como has dicho que hay contenido de basura que tiene éxito y esa es calidad claro y esa es calidad es que la palabra correcta no sería decir de más calidad o de menos calidad yo creo que lo correcto sería que enganche a más gente o enganche a menos gente ahora vete todos a ver según el sector lo que entendemos por calidad de más fama por decirlo de una manera u otra no además además es importante no ser categórico el contenido de calidad es el mejor SEO no es bueno para el SEO pero no hay mejor ni peor SEO o sea categorizar es decir ahora el social media es el nuevo SEO entonces sí si después de hacer todo lo que es rendimiento de la máquina indexación estructura contenido ¿qué te queda? social media pero querer sustituir una cosa con la otra es difícil entonces el contenido y sin buen contenido no vas a conseguir relevancia pero también hay ciertos factores que son SEO y que también son fundamentales si tu máquina por ejemplo se cae cada dos por tres es el peor SEO del mundo porque la gente se va o sea no tiene espera o sea tardas en cargar mucho un proveedor español se ha caído los DNS no sé si lo habéis sufrido muchas veces se han caído ¿cuándo? mira que miro mi servidor a ver si se ha caído ¿dónde está esto? ¿cómo haces? y hoy la red iba esta tarde iba francamente mal francamente mal pues claro Google estaba dando mensajes de error de que no podía acceder si tu servidor cae así por mucho que tengas buen contenido lo tienes difícil pues eso también contesta un poco a otra pregunta que nos llegaba desde Twitter de Aladriel que es ¿influye mucho el tiempo de carga en el posicionamiento? vamos esa creo que la contestamos prácticamente todos si sepamos mucho poco de SEO directamente si tarda mucho en cargar has perdido la posibilidad de que se quede a la página siguiente vamos pero me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Miguel López de no ser categórico y de hecho mucha gente comete el error de serlo es decir si tú si yo trabajo en SEO y tú me haces a mí una pregunta yo te puedo decir esto según mi experiencia según mis proyectos pues funciona un poco mejor o un poco mejor teor lo que no te puedo decir es esto es categóricamente así porque tú tienes el otro día hablé con uno que me dijo lo que más influye en el posicionamiento son los chefs de Facebook porque no sé qué empresa ha demostrado los compartir en Facebook ha demostrado que es lo que más influye no sé cómo se pone digo bueno pues yo no estoy de acuerdo con eso es decir no ser categórico porque sin vez de hablar desde tu experiencia porque a lo mejor si tú estás haciendo una web de zapatos y otra persona que se dedica al SEO está haciendo una web de una inmobiliaria rusa pues a lo mejor las opiniones de él y las tuyas pues a lo mejor son contrarias decimos cosas contradictorias pero a lo mejor los dos tenemos razón al mismo tiempo entonces si tú me preguntas yo te digo mi experiencia ¿la velocidad de carga influye? pues sí ¿cuánto? pues eso es más difícil de contestar Otra pregunta que nos llega esta vez desde Google Plus que es Rangom pregunta que ¿hasta qué punto porcentaje es importante compartir en redes sociales para el SEO? y si Google el authorship ¿qué cambios va a conllevar? ¿o los está teniendo ya? ¿Quién contesta? ¡Uy! Pito, pito Vale, si queréis contesto yo lo del authorship porque hace poco yo estuve preparé una conferencia hace poco para otro congreso básicamente yo una cosa es el authorship y otra cosa es el autorrank ¿no? por soltar ahí un par de termicismo a mí me gusta mucho pensar que el authorship es una forma que tiene Google de utilizar el ego de los webmasters para posicionar su propio producto que es Google Plus entonces como a nosotros los webmasters normalmente nos gusta ver nuestra cara en el buscador pues él lo que hace es establecer un enlace recíproco con el buscador y tus contenidos para que tú lo uses entonces lo que consigue es que se vea tu cara al verse tu cara si tu web está en la tercera posición y se ve tu cara y el que está en segundo y el que está en primero no tienen cara posiblemente tú despiertes más interés y tu contenido termine visualizándose más veces pero no has conseguido manipular el orden del posicionamiento luego hay otro tipo de técnicas de autorrank bueno, más que técnicas especulaciones de gente de gente que piensa que Google conoce determinados cosas de los que o sea Google conoce tu comportamiento en la red y como conoce tu comportamiento conoce tus círculos los nombres de los círculos y una serie de cosas los CTR de tus páginas tu historial etcétera pues todo eso lo va a utilizar para darle mayor relevancia a un autor y lo va a conseguir mejor pero todo eso es discutible y la otra pregunta era para la otra pregunta era que hasta qué punto porcentaje es importante compartir en redes sociales para el tema del SEO pues Miguel si te parece si yo lo del compartir tiene que ver mucho también con con la viralidad y con y con si el contenido es útil o es práctico la idea es la siguiente por simplificarlo un poco si tú lo difundes más es más posible que llegue a mucha más gente y que alguno de ellos incluyan un enlace en sus artículos en sus contenidos y en sus redes sociales es decir tú lo dinamizas en redes sociales para conseguir más enlaces y al final los enlaces ayudan al SEO si tu contenido es malo pues posiblemente no tengas muchas respuestas le tengas un artículo que no tiene casi comentarios y no llegas a sacarle todo el rendimiento que le podrías sacar eso no quita que sea un excelente artículo puedes tener el mejor artículo del mundo y en tu sector y en tu nicho y en tu mercado eres súper considerado pero de alguna forma no consigues esa relevancia al no difundirlo tanto ahora difundir por difundir creo que tampoco es el sentido creo que dado que tienes un contenido que es interesante debes de difundirlo en las redes sociales que además te sean de interés no yo no comparto en Twenty no tiene sentido compartir en Twenty contenidos empresariales si estás orientado a un sector que no es el perfil joven etcétera etcétera referente para sus artículos si pueden por ejemplo como en este caso pues invitarte a un Hangout como hicimos contigo y con Andy ¿no? yo quería plantear una pregunta que nos lanza Coque Pérez desde Google Plus y me parece muy interesante porque estamos centrándonos muchas veces en contenido pensando en contenido textual y la pregunta concreta de vaya se actualizó demasiado la pregunta concreta de Coque Pérez es cuando el contenido es fotografía ¿cómo se hace eso de posicionarlo? a ver nombre del archivo texto alternativo ese era fácil y entorno relacionado con la foto sí el texto de alrededor claro es el SEO el SEO de imágenes básico el que además dice Google mete contenido relacionado con la foto el texto y la imagen ¿se compara realmente el contenido que rodea el texto con la imagen o lleva un posicionamiento por separado? no está relacionado está bastante relacionado con algunos experimentos que se han hecho incluso sin poner el pie de fotos muy importante y el alternativo también el texto que tienes detrás de la foto si no carga también pero sí que posiciona mejor fotos iguales un experimento que se hizo fotos iguales que están en artículos con mejor contenido con más contenido luego hay una prueba empírica de que funciona sí bueno si te pones a pensar resulta que yo te he contestado muy rápido pero si la imagen está linkada pues ese link pues también tendrá una URL y ese link también tendrá un title un texto no alternativo un texto que sale por encima pues todo eso en definitiva todas las palabras legibles por el ser humano no el HTML las palabras legibles que están dentro de la imagen alrededor de la imagen o cerca de la imagen pues de alguna forma influyen en el posicionamiento de esa imagen a mí se me ocurre otra al hilo de lo que estamos ahora comentando la imagen hasta qué punto Google o cualquier otro buscador va a valorar la calidad de la imagen en función de qué de tamaño de píxeles de con independencia del contenido ¿hay alguna pauta que hayáis vosotros detectado que determinado tipo de fotos posicionan mejor? ¿a nivel de SEO? sí si están bien etiquetadas a lo mejor o sea no, no si te preocupes de etiquetarlo todo a que la foto tenga más calidad sea HD mejor en general las fotos la gente comparte fotos y no son buenos fotógrafos entonces la foto la calidad de la foto depende de la orientación que se le dé a ese producto si tú haces la foto de un pato y pones pato y la gente lo comparte y la gente lo utiliza y la gente lo copia pues será más interesante pero el pato a baja calidad va a salir bien posicionado ¿no? sí yo iba a decir el tamaño de la imagen en píxeles siempre cuando tenga lo has dicho tú mejor que tenga mejor calidad obviamente y si haces una foto de un pato y le pones como nombre a esa foto caballo pues probablemente no va a posicionar ni como pato ni como caballo porque no es coherente y la gente no se lo traga acabo de buscar pato y la primera foto es de una dimensión muy grande y la segunda foto es de 500 por 300 y la tercera foto es un dibujo y si nos esperamos un poco la cuarta será la que he sacado yo de tu pato tan rápido no va a ser pero bueno y buscas pato sale el buscador que le va a hacer la competencia a Google así tac oye ¿qué sabéis de este buscador que últimamente estoy oyendo mucho y leyendo un montón sobre este buscador? en cuanto a los españoles a mí no me parece relevante ¿no? a resultados españoles pero aquí cambia y nota mucho es muy geek yo creo ese buscador o sea que seguimos y un a nivel otra clave que es quizás sea muy fácil de aplicar a nivel posicionamiento de alguien que tenga una actividad cualquiera o bien sea de autor o bien de una empresa del tamaño que sea ¿consideráis que a día de hoy si no estás en Google Plus estás perdiendo mucho? pues depende yo diría que Google Plus está lleno de gente con un perfil medio alto sobre todo lo utilizamos para compartir entre nosotros mismos pero muchísima muchísima gente todavía no sabe lo que es diría que es como Twitter hace dos años o tres o más sí pero Google Google sí sabe lo que es Google Plus ¿pensáis que premia la presencia de Google Plus de una forma especial? yo creo que sí ¿sí? el logotipo que te aparece cuando compartes en redes sociales el authorship viene de las fichas de Google Plus y vale la pena pues haces una buena foto y salir bien guapo y eso se hace a través de Google Plus Ignacio creo que tú tenías otra cuestión desde Twitter sí acaba de entrar una pregunta de Juan Antonio Durán Chico Indómito que preguntaba por los Quality Raters y que ¿qué le podíamos qué le podías decir sobre los Quality Raters? bueno los Quality Raters es gente que se encarga de revisar manualmente los contenidos que se le pasan Google esto funciona con un sistema muy automatizado básicamente se les van lanzando cientos de páginas tienen que completar X páginas al día es un trabajo de freelance gente que quiere sacarse un dinerillo entonces se conecta a la plataforma del propio Google para valorar las páginas web y le marcan 4 o 5 puntos que tiene que valorar y en base a esos 4 o 5 puntos va marcando si no si no si no si no muchas veces pues hay un sistema automático que les envía mil URLs y de esas mil URLs algunas no son capaces que es el buscador de identificar realmente el contenido por ejemplo si es contenido de adultos o no es contenido de adultos si tiene imágenes sensibles o no tiene imágenes sensibles el quality writer lo que hace es marcar si no si no si no de una forma muy rápida hay otros factores como puede ser la velocidad o la estructura pero por lo que yo sé y no hablo de quality writers de Google sino que lo van a conocer de otros buscadores es un repaso bastante rápido de que va una web esta web no sabemos si es de cuchillos o de asesinatos se le pasa un quality writer y dice no es de cuchillos y ya está y pasa a otro rango totalmente distinto ¿algún comentario Andy? pues está bien que exista eso para decidir cuando una web es de una cosa o de otra la verdad es que no sé mucho sobre ese tema no puedo opinar de gran cosa hay una pregunta concreta que nos plantea Esther F desde Google Plus y que por extraña siempre nos sale el mismo ejemplo ¿cómo posicionarías una funeraria? esta vez me encanta porque hay una una variación importante y es ¿cómo posicionarías una entidad financiera? ¿cómo pensáis que se podría hacer eso? ¿se os ocurre a base de palabras clave a base de yo haría SEO SEO como cualquier otro negocio ¿no? busca las palabras de tus clientes potenciales y las pones en los sitios clave y algún día alguien te va a buscar además las funerarias te van a tarde o temprano todos te van a necesitar o sea que todos somos clientes potenciales hay que mirar por qué palabras puedes hacer campañas virales que apoyen eso puedes hacer content marketing claro el problema es que es un tema serio de todo el problema es que es un tema serio y doloroso y entonces hay que tratarlo con respeto y con cuidado pero si lo haces correctamente no tiene por qué pasar nada o malo se puede tratar como cualquier otro nicho el tema financiero ya es un tema más el tema financiero que está muy masificado ¿no? el tema de los préstamos si te refieres a eso entonces competir en ese mercado es bastante complicado yo personalmente no sé yo ni me lo planteaba a nivel profesional cuando cuando plantean un proyecto ¿os ha ocurrido alguna vez que viendo la la plataforma que se ha utilizado termináis diciendo no gracias déjalo porque pensáis que hay determinadas plataformas que es un hándicap importante para hacer SEO hombre tanto como déjalo no pero tendríamos que hacer algo partiendo de cero y aparcar un poco lo que tienes y ya veremos cómo lo reutilizamos pues eso sí me ha ocurrido a mí alguna vez y cuando además la plataforma estamos hablando de Wordpress Prestashow Magento que son herramientas que permitan a la gente desarrollar sus propios proyectos si tienes acceso a ellas sí se pueden hacer cosas pero si es una plataforma de un tercero por ejemplo estás en Wordpress.com o en Shopify no puedes hacer nada o sea tienes la herramienta que te dan y puedes modificar los campos que puedes modificar cuando compites con alguien que tiene más mejor máquina si tú tienes un Ferrari y el otro tiene un 600 el del 600 no puede hacer mucho por cambiarlo por un Ferrari entonces perdón Miguel continúa no, no que entonces hay algunas veces que es la propia herramienta la que te impide la que te impide hacer más cosas en SEO las técnicas las técnicas SEO desde el punto de vista técnico son muy parecidas simplemente adaptar a la plataforma y ya está o hay una técnica hablo desde el más puro desconocimiento o sea o plantea tenéis un proyecto Wordpress y básicamente se hace lo mismo que en un proyecto no sé de Joomla o de otra plataforma o de otra tecnología yo opino que sí rotundamente sí porque lo que tú tienes que conseguir es poner los contenidos y la estructura y todo lo demás de una forma concreta en Joomla lo haces de una forma en Troopar lo haces de otra en Wordpress de otra utilizando un plugin distinto pero al final lo que pretendes es tener los contenidos estructurados organizados bien titulados bien acompañados y con una serie de características entonces el uso de una plataforma u otra en mi opinión es bastante indiferente si sabes lo que estás haciendo otra cosa distinta es que tú instalas Wordpress y no sabes lo que estás haciendo y otra persona instalas Drupal y tampoco sabes lo que estás haciendo y a lo mejor la configuración por defecto favorece a uno o a otro eso sería distinto sí Andy tiene toda la razón el objetivo del SEO es el mismo da igual la plataforma a nivel técnico lo harás de una forma u otra nosotros trabajamos con el equipo de desarrollo y le decimos lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y a nivel técnico lo quieren hacer con un plugin o lo quieren hacer codificando a mano o lo quieren hacer eso ya es independiente de la máquina y de la plataforma o sea que las técnicas SEO son comunes y además muy similares independientemente de la plataforma independientemente también del proyecto aplica es lo mismo o el objetivo es el mismo para una funeraria y para una entidad financiera eso me recuerdo cuando un cliente te llama y te dice entra a ver mi web y te dice bueno es que yo tengo una web de cosas que no se pueden decir en directo por ejemplo para adultos dice no es que mi web es un poco especial y te dice vamos a ver tú tienes imágenes tienes texto tienes enlaces tu web es igual que la de la zapatería lo único que pasa es que vendéis distintos productos distintos servicios y respecto a las plataformas los gestores de contenido yo como soy un poco utilizo básicamente domino básicamente los gestores de contenido Wordpress y Drupal y siempre cuando hablo sobre este tema siempre hay alguien que me pregunta cuál de los dos posiciona mejor y la respuesta que doy es la misma que he dado antes pero luego tengo que hacer una frase que suelo utilizar y es que un buen para conseguir buenas fotos no necesitas una buena cámara sin embargo un buen fotógrafo si hace buenas fotos con cualquier cámara es decir con Drupal o con Wordpress una persona con experiencia en SEO puede conseguir un buen posicionamiento independiente de la plataforma y alguien sin experiencia le da igual lo que le ponga lo tiene más complicado oye una pregunta práctica a veces nos olvidamos de los chavales que nos pueden estar viendo y que ahora estén un poco desorientados y pensando bueno han caído aquí en la charla y de pronto dicen oye ¿cómo me hago yo un experto en SEO? yo sé que la pregunta se las trae pero lo de experto mira yo una cosa una cosa que te digo el experto está claro está muy bien definido experto es el que tiene experiencia no puedes ser experto en SEO si no tienes experiencia otra cosa es que te hagas especialista en SEO porque haces formación porque te coges un libro vas a Google buscas libros SEO te bajas un libro dos libros y aprendes experto te harás cuando hayas hecho siete proyectos o diez proyectos te hayas dado objetadas con Google tres veces hay quien decía por ahí no sé qué foro que uno no era buen SEO hasta que Google no te penalizaba dos veces porque ya sabías todo lo que no tenías porque ya sabías todo lo que no tenías que hacer pero yo creo que lo que tienen que hacer es aprender y formarse y lo de experto SEO ya llegará la experiencia eso es como todo o sea aquí en esto siempre hablamos de los típicos sobrinos esos que resuelven todo o sea ser community manager llevarte las redes hacer de SEO pues eso o sea que puede haber sobrinos llámalos X pero experto experto hasta que no dominas una cosa te equivocas aprendes te levantas y vuelves a hacer un proyecto tú lo has dicho o sea experto experto se queda grande esa palabra efectivamente has dado con la clave cuando estamos hablando ya de errores a mí el tema de los errores es un tema que me apasiona me considero una lista de errores y efectivamente tú tienes que tener experiencia de haber trabajado en varios proyectos durante un tiempo considerable para considerarte experto pero también tienes que tener algunos errores y tienes que hablar de ellos y entre SEO no tiene por qué haber ningún problema es importante equivocarse es importante ah muy bien pues habéis puesto la pregunta a la mesa ¿cuál es vuestro error más grande? ¿confesable? o inconfesable pero lo tenéis que decir ¿con qué error tenéis ahí clavada esa infinita que aprendisteis un montón pero no deja de ser un error? hombre os dejamos abierta la opción de si fue propio decía que yo yo conozco uno que si eso también funciona dicen por ahí un señor que yo conozco la verdad que esa pregunta esa pregunta la suelo hacer yo y la última vez que me la hicieron dije que el error que cometí a principio de este siglo fue no haber no haber monetizado antes las páginas de contenido para adultos cuando empezaban a dar dinero tardé mucho tiempo en hacer eso y eso para mí fue un error era a principio de siglo y por aquel entonces pues se llevaba mucho lo de los dealers y me lo ofrecieron muchas veces y a mí no me apetecía remangarme con esas cosas no me parecía interesante era un contenido que no me atraía para trabajarlo quiero decir pero llegó un momento que me pusieron sobre la mesa una oferta interesante económica lo acepté y empecé a ver que funcionaba muy bien y entonces vino la época dorada de los contenidos para adultos que luego se acabó con la destrucción del dealer y yo ese fue si me acuerdo de algún otro error te lo diré ahora después pero de momento ese es el que confieso a ver si alguien dice alguno más yo creo que a nivel deseo que está muy bien yo creo que a nivel deseo no podemos decir que cometamos errores porque como bien ha dicho Andy antes los cometemos a conciencia es decir forman parte de tu trabajo claro trabajamos para intentar averiguar donde podemos rascar un poco más y apurar un poco más de hecho hacemos muchos experimentos estaba buscando ahora uno calicas porrillo posicionar una palabra que no existe y vas probando cosas y vas acertando y vas consiguiendo una mejora de conocimientos pero es muy difícil cometer errores hay un manual tienes los libros los vas siguiendo pum 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 y el error a veces es lo que dice Andy no participar en un proyecto que podría haber sido rentable y que lo ves luego más tarde o al revés participar en un proyecto que no tiene luego seguida y que no tiene que no tiene rendimiento y has perdido las horas de todas formas los errores son muy interesantes porque por ejemplo yo considero que haber participado en un proyecto y haber invertido excesivo tiempo y luego no haber cumplido mis expectativas podría documentarlo como un error pero no es un error porque esa experiencia luego me vale para afrontar otros proyectos de otra forma y con un conocimiento y una perspectiva que antes no tenía o sea que los errores no son tales errores si acaso áreas de mejora para no hacer lo mismo otra vez hacerlo mejor hay varias preguntas y yo voy a lanzar primero una de Coque que es muy oye Coque que se ha comprado un bono o qué que me está haciendo ya muchas preguntas lo digo de broma está en multicanal es que igual lanza preguntas por Google Plus que por Twitter o sea lo digo de broma que esta charla es muy serio pero de vez que pone que le quiero una broma Coque ánimo pregunta y que tú puedes venga adelante tú sabes que te escuchamos Coque eso te apoyamos la pregunta concreta y muy directa es ¿qué opinas de usar código en vez de plugin para WordPress? esa pregunta se podría matizar a mí me gusta esa pregunta porque yo soy partidario de usar plugins propios dominando la API quiero decir coger un plugin de otro y tocar el código no me parece interesante sin conocer la API coger el core de WordPress y tocarlo tampoco me parece interesante pero conocer la API y construirte tu propio plugin que interactúa a su vez con otro plugin eso pues obviamente te abre muchas puertas y lo veo bien siendo experto claro puedes hacer eso siendo experto es que hay muchos programadores que saben programar y llegan a WordPress y dicen pero si yo vengo de estar toda la vida programando y ahora me encuentro con WordPress voy a seguir programando y empiezan a destripar cosas que no tendrían que tocar y eso es un tapar un agujero hoy para que el día de mañana que salga por otro esa forma de trabajar no es elegante y yo procuro no practicarla la practiqué hace 10 años con los primeros CMS que instalé porque no había otra forma os puedo decir que hace 10 años tú instalabas un CMS y algo tan sencillo como que cada página de tu sitio web tenga un título distinto independiente algo tan sencillo como eso pues no estaba resuelto tú tenías que toquetear el código para hacer una llamada a la base de datos para incluir ahí una variable para conseguir eso y en el momento que hacías eso automáticamente tu proyecto tenía una ventaja competitiva considerable hoy en día eso ya está resuelto ya eso no hay que hacerlo yo por ejemplo desde que hicimos un taller muy interesante hace unos meses de rendimiento web creo que el tiempo de carga es fundamental y yo que era enamorado de WordPress ahora la web nueva no la estamos haciendo no ya con plugins la estamos haciendo en HTML puro y sin WordPress yo ahora ya uso de WordPress me parece que se ha usado mucho de WordPress y mucho de muchos plugins porque es muy fácil instalar y muy fácil de meter plugins y plugins y plugins y al final eso reduce el tiempo de carga hace que sea más farragoso de manejar y como ha dicho Andy mucho mejor programarlo pero no todo el mundo tiene los recursos ni los conocimientos para poder programarse sus cositas y al final tiras de plugin a lo mejor para algo tan sencillo como añadir el autor el authorship y metes un plugin para añadir el código analytics otro plugin para añadir el sistema otro plugin para tal el otro de vino que tenía 32 plugins la mitad sobraban si eso es una regla universal y de oro o sea cuanto menos plugins tengas mejor y hay cosas que lo haces con una línea de código para que vas a meter un plugin que tiene ahí un montón de códigos sí, módulos de prestashop por ejemplo el otro día había un módulo para dejar comentarios en un sitio donde casi nadie comenta pero estaba el de los comentarios el de las estrellitas el de las votaciones el de compartir en redes la mitad de los módulos no eran necesarios y como se instalan con un botón pues la gente le va dando pas, 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 pas y se carga demasiado la página entonces ya Coque y Coque creo que ya lo sabe yo soy bastante descreído de los CMS y nuestra web que la lanzaremos en unas semanas no está ni en WordPress el blog sí, lo haremos en WordPress por comodidad pero si de mí dependiera a lo mejor lo hacían HTML también hoy he hecho una prueba y la web cargaba en 0,7 segundos y eso es importante bueno pues nuestro amigo Miguel Valero nos hace una 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 sugerencia más bien dice que podríais hablar sobre la carestía del Lean Building hoy ahora porque ahora hay que hacerlo mucho mejor él opina que no que el Lean Building no ha muerto pero que hay que trabajarlo muchísimo más que había que trabajarlo antes ¿cuál es vuestra opinión? yo soy un poco chapado al antiguo en esto yo la verdad que el Lean Building que he hecho siempre ha sido muy trabajado yo he rehusado de conseguir enlaces en granjas de enlaces y ese tipo de cosas porque nunca lo he visto interesante y cuando he ido a una empresa y me ha dicho el empresario mira me acabo de comprar un software que me ha costado 50 dólares y que te sube la web a 5.000 buscadores mételo ahí este ordenador no lo estamos usando mételo entonces yo primero le digo vale si me lo tienes lo hago pero no va a servir para nada entonces yo creo yo creo que nunca ha sido muy o por lo menos desde mi experiencia otras personas tendrán otra experiencia yo estoy de acuerdo contigo o sea yo creo que se confundía el SEO con Lean Building y tener una web que no tiene sentido de sí y meterle enlaces nunca ha sido interesante pero sí que es cierto que es lo que era más barato lo más accesible y lo de pan para hoy y hambre para mañana lo de que Lean Building no ha muerto yo entiendo que Lean Building es dar a conocer tu contenido a la persona que lo puede referenciar que lo puede utilizar como enlace en un contenido relacionado etcétera pero Lean Building por Lean Building conseguir enlaces porque sí nosotros tampoco hemos trabajado eso si lo hemos trabajado ha sido cuando hemos hecho Black Hat y diciendo bueno esto tiene un riesgo altísimo nos la vamos a jugar metemos aquí 100.000 enlaces y si cae cae pues rescatando una pregunta de Twitter que habíamos hecho una primera parte ¿no? a ver si habíamos hablado hace un ay es que perdonad pero se ha colado por aquí habíamos hablado del tiempo de carga que si eso en el posicionamiento influía y una segunda parte de la pregunta que se haya quedado olvidada era si valía la pena invertir en WPO WPO ¿qué opináis? depende de tu proyecto ¿no? Miguel lo ha dejado bastante claro que sí que de hecho ellos lo están haciendo pero claro depende de tu proyecto si tú eres una pyme y tienes un presupuesto limitado pues a lo mejor ciertas técnicas se escapan un poco de tu claro imagínate que hay 10 cosas que influyen en tu posicionamiento y esas 10 cosas influyen de forma distinta y tienen un costo distinto en lugar de aplicarlas todas las aplicas por orden de prioridad y a lo mejor el WPO en tu caso está en tercer lugar pues si haces primero lo que tienes que hacer y segundo lo que tienes que hacer a continuación pues en tercer caso haz el WPO depende de tu proyecto sí y además también depende de los recursos sobre todo porque muchas veces no se hace lo que uno quiere sino lo que uno puede yo creo que el WPO hoy por hoy es fundamental estamos volcando casi todo el SEO en WPO por el tema del uso de los móviles si tu web en un móvil tarda más de 1,5 segundos en cargar lo tienes complicado no para SEO sino para retener al usuario entonces muchas veces el supereditar el crear contenido no me cuesta dinero y hacer WPO si me cuesta dinero está consiguiendo que tengas contenido que sigue siendo poco accesible porque tarda mucho la web en cargar esta mañana veía una tienda online con 4 segundos de tiempo de carga con 5,6 6 segundos de tiempo de carga nosotros estamos recomendando a todos los proyectos que hagan WPO y se puede hacer WPO muy barato o sea no todo es cambiar de máquina muchas veces incluso vemos gente que se ha gastado mucho dinero en un servidor potente y la web está mal montada y está generando retrasos y errores que no son necesarios puedes hacer WPO desde 300 o 400 euros perdóname una curiosidad que no quiero meterme pero para gente más básica que es el WPO por curiosidad simplemente optimización del servidor para mejorar los tiempos de carga yo iría un paso más allá optimización de la web porque muchas veces en el WPO más económico no tocamos el servidor nosotros en el WPO es instalar la caché en el plugin de caché y ya está en el WordPress de turno el total caché y ya está el más económico para nosotros es quitar WordPress vale eso eso nos deja un poco nada la web vuela es quitar el plugin de Twitter que ya no lo teníamos pero ahora no está ni el botón y la web corre y quitase incluso Analytics puede ser interesante cargar las imágenes en paralelo reducir el tamaño de las imágenes muchas veces ves una tienda online y el usuario sube una fotografía de este tamaño y luego se ve en este tamaño y luego cuando haces Zoom es de este tamaño y dices pero que locura es esta si porque el tío lo ha hecho con su cámara de fotos de 18.000 megapíxeles y conforme le ha dado el archivo así tal cual lo ha puesto en el servidor y con su editor WixiWix lo ha redimensionado y ahí se queda vale pero eso es optimización el hecho de aplicar un poco de formación o algún algoritmo que te comprima las imágenes o que te reduzca el tamaño pues no es tan costoso como lo mejor cambiar de servidor o lo que dice Andy activar la caché puede ser rentable y además es bastante casi todas las webs tienen ya ese sistema con añadir cuatro líneas de código específico y mucha gente no lo hace porque piensa que VPO es cambiar de servidor no con un servidor pequeñito ya digo nosotros la abuela estamos haciendo en HTML porque a veces no necesitas más Ignacio hay una preguntilla por ahí por Twitter la hago yo si queréis si si vamos a ver es otra pregunta de Chico Indómito que venía a preguntarnos que cuál es la mejor manera de evitar que Google se dé cuenta de que dos sites son tuyos que me tengo a la traba perdón ¿de qué forma de evitar que sepa Google que dos sites son tuyos? ¿de la misma persona te refieres? sí eso es lo que he entendido yo bueno yo es que no tengo problemas con que Google sepa que dos sitios web son míos los dos de hecho había mucha gente antes que se preocupaba mucho de las IP de poner distintos dominios en distintas IP yo nunca le he dado una importancia muy importante a eso o sea que si tengo tres webs y desde dos de ellas de forma natural o queriendo que sea natural yo pongo un enlace a una tercera pues yo no quiero engañar a Google son las dos webs son mías no pasa nada yo la pregunta que le haría Chico Indómito es que interés tiene para conseguir eso o sea cuál es el objetivo ni me imagino que querrá enlazar una desde la otra y querrá que no parezca que sea enlazado a sí mismo o algo así me imagino que querrá salir dos veces en el buscador o tres con dos o tres webs distintas con distintos dominios puede ser también a lo mejor una tienda que tiene cuatro productos clave y compra dominios uno por cada producto luego hace webs y las va subiendo y ahí va intentando y eso es un trabajo enorme merece la pena invertir el otro día me comentaba un señor que tenía cincuenta y tantos dominios comprados que era la palabra de su target seguido de la de la ciudad en la que está no me acuerdo cuál era el target no sé qué en Málaga no sé qué en Sevilla no sé qué en Valencia etcétera y decía que tenía los cincuenta y tantos dominios comprados y que a ver lo que hacíamos ahora con eso y yo dije pues te podías haber ahorrado ese dinero porque yo te hago un directorio bien estructurado y bien con su Google Map y con todas sus cosas y con un único dominio con muchísimo menos trabajo vas a conseguir el resultado que pretendes y la prueba está en seolandia.com que es uno de mis proyectos de geolocalización al final mira estoy mirando ahora el proyecto había una empresa tiene para la búsqueda de generadores eléctricos tenía 20 o 25 dominios todos desarrollados con un coste de lo que te cuesta hacer un sitio lo multiplicas por 25 un dineral y estaba bien posicionado en la primera y segunda página pero Google se da cuenta de eso al final el número de teléfono de contacto era el mismo en todas para que no lo pillara lo pusieron como un gráfico en lugar de como texto vale pues si me apuran vale más barato tener un número de teléfono regional que tener un dominio yo puedo tener números de teléfono regional en todas las provincias de España por un coste ridículo por 2 euros al mes cada número o podría ponerle un número distinto porque los dominios valen más caro ahí cometió el error de poner el mismo número de teléfono era fácilmente identificable y al final bueno ahora solo le queda un dominio de todas formas alguna vez nos hemos parado a pensar que Google de verdad está pendiente de todas estas cosas que tiene una granja de monos que están pendientes de todas las chorradas que hacemos yo creo que a Google se la trae un poco floja si tú tienes 2 webs o 40 el problema es tuyo que estás desperdigando todo tu potencial en 40 proyectos cuando podrías trabajar 40 veces mejor uno solo y avanzar más y llegar más lejos Andy yo creo yo creo que no se trata de hacer más SEO del que Google pide porque a Google un poco se la trae un poco no se la trae muchísimo eso me suena la idea es haz lo que hay indexa contenido estructura rendimiento tiempo de carga pero Google que un poco es que no quiero no quiero que el vídeo lo penalicen en YouTube pero un poco no mucho Google va a la suya sobre todo los algoritmos funcionan sobre todo en Estados Unidos y hacen un cambio allí y aquí vemos resultados que no tienen mucho sentido y cada vez veo más cosas raras punto AR punto AR punto FR no cambiará no cambiará Google los algoritmos viendo las preocupaciones de la gente y todo este tipo de cosas y dice si se preocupan tanto vamos a cambiarlos algo habrá yo creo que va a ser al revés Google nos tiene entretenidos ahí y yo creo que eso que tú acabas de decir Miguel me lleva a una frase que digo a veces y es que si los contenidos son buenos pero hay que crearlos de forma constante vale mucho más crear un contenido diario durante 100 días que crear 100 contenidos un solo día y luego tirarte 99 diciendo hay que ver que no me posiciona esto con lo fuerte que le he metido con la cana que le he puesto es como que es lo que está pasando aquí entonces hay que ser constante y a veces la constancia hay que llevarla durante años hay proyectos que no empiezan a florecer hasta un par de años trabajando en ellos sí pero es difícil que las empresas lo entiendan piensen a largo las empresas piensan a corto y cómprame un dominio que coincida con la palabra clave y ya está y luego llega un algoritmo te desposiciona y la culpa es tuya y que algo quiera algo le cuesta para esa búsqueda que decía antes de generadores eléctricos algo que está arriba es una gran superficie que obviamente ha invertido ahí muchísimo el segundo es una empresa que sale en televisión al final es una cuestión de inversión y de tiempo y de ir poco a poco y de tener un plan primero empezar por una auditoría SEO lo primero que tienes que hacer es una auditoría SEO para saber dónde estás fallando sí pero una auditoría SEO artesana no una auditoría SEO hecha por un software que las hace en dos minutos que esas no valen para mucho una auditoría SEO artesana hecha por una persona con experiencia que te va a guiar en todos los procedimientos porque hay personas que ven yo te diría que primero la empresa el usuario o la pyme se debe de hacer la automática pero no pensar que eso le resuelve el problema porque incluso ahí se detectan algunos errores también es cierto que hay herramientas de herramientas por ejemplo el otro día había una que te decía que si no tenías el robot TXT es un archivo que le decía a Google dónde puedes entrar y dónde no puedes entrar de una página web y si tenías robot TXT te ponía un punto y si no lo tenías no te lo ponían pero si el robot TXT estaba mal hecho te seguía dando el punto vale bien entonces no todas son buenas pero sí que es cierto que que las herramientas buenas no suelen ser gratuitas suelen ser de pago y requieren tiempo y la herramienta te da un dato pero luego el SEO Andy y yo los SEOs tenemos que analizar qué es lo que nos está diciendo para aportar las soluciones al problema para ir cerrando la charla yo creo que hemos tocado aunque sea un poquito por encima casi todos los temas en vuestra opinión te equivocas porque no hemos dicho qué es el SEO negro y el SEO blanco tenemos ahí 19 puntos pero eso se van a quedar ahí en el oído porque eso se le ha clavado la espinita Andy lo que quiero es invitar la que viene hombre por Dios es que no te entera a mí no me parece bien que yo esté haciendo las cosas bien y me pongáis este sombrero porque no me lo merezco ¿vale? Miguel en cierto modo dio respuesta a ese comentario cuando dijo que el distinguir SEO blanco del SEO negro o blanco él dijo que lo tenía muy claro que no hay complice a ver sí todo lo que al final MadCats cuando saca los vídeos lo único que hay que hacer es reafirmar las normas que ellos están diciendo el manual de Google de SEO está ahí desde el año 2001 y dice esto es lo que es SEO todo lo demás es abusar de estas técnicas ya bastante claro yo creo que no hay opiniones dejar comentarios en blogs hombre no no SEO Black Hat pues si lo haces con una keyword con una palabra clave que es Pepito Palotes y no con tu nombre pues está claro que Black Hat lo haces para posicionar por esa keyword por esa palabra clave no hay blancos ni negros el repetir una palabra muchas veces pues hay algunas páginas que son están escritas en lenguaje pitufo vamos pitufo para pitufar pitufo pitufamos pitufando una pregunta y disculpadme entonces ¿dónde está el no saber utilizar SEO? ¿el qué? ¿SEM? o sea donde cometemos el error de no saber utilizarlo quiero decir José Antonio ¿cuándo es la diferencia entre el sombrero blanco y el negro? ¿dónde está esa diferencia? más que eso digamos digamos ¿dónde creemos que empieza y dónde termina? yo creo que en el abuso de las técnicas o sea cuando tú creas una página para posicionarte en una ciudad te funciona y sin tener una ubicación en otras ciudades creas como hay un sitio de flores que tenía floristerías en 7200 pueblos de España había cogido una página había dicho floristerías en Araujo floristerías en Olite floristerías en estaba claro cuando pasas de 3 es blazar y 7000 ya ni hablamos todos los pueblos de más de mil habitantes no hay tantas flores ya yo creo que queda claro que el SEO está vivo y muy vivo pero por darle una especie de conclusión final hacia dónde pensáis cada uno de vosotros que se encamina el SEO ahora que internet se nos metió en el bolsillo hay que optimizar los sitios a los móviles ahora que google ha desarrollado su tecnología y cada vez parece más humano en el punto que estamos pensáis que se seguirá haciendo más o menos lo mismo o ya detectáis alguna tendencia clara cada vez necesitas hacer más cosas y atacar en más frentes para conseguir el mismo resultado y antiguamente tú hacías una página la titulabas correctamente modificabas un poco el código como he comentado antes y ya posicionaba hoy pues tienes que hacer la página bien hecha tienes que tener una estrategia de contenido tienes que bueno tienes que relativamente a ver puedes no hacer hay 10 cosas que puedes hacer y si haces 5 pues va a ser mejor que si haces 3 y cada vez esto está creciendo y los contenidos ahora son multiplataformas y se ven en la tele se ven en el móvil hay distintos tipos de móviles y hay muchas redes sociales y hay entonces ¿qué pasa? que cada vez el esfuerzo es mayor para conseguir el mismo resultado por lo tanto por una regla lógica cada vez compensa menos hacer ese esfuerzo esa es la parte que sí me preocupa a mí y entonces como cada vez compensa menos hacer ese esfuerzo cada vez habrá menos gente que lo haga o lo haga de otra forma sencillamente generando los contenidos que le gustan y titulándolo correctamente y olvidándose de si es blanco de si es negro y de compartirlo tú mismo o de comentarlo tú mismo no que lo comenten los demás si de verdad les interesa entonces ahí Google sí que se lo está montando bien está consiguiendo su objetivo aunque todavía se la colamos porque esas 19 técnicas que pones ahí de Black Hat hay muchas de ellas que yo las uso y cuelan y entonces por eso yo les llamo Gris porque cuelan yo creo que Andy tiene razón no yo creo que el objetivo es que el SEO deje de ser una moda que la gente no se plantea hacer una web y tres meses más tarde o medio año más tarde hacer SEO el SEO tiene que estar implantado como una cosa más que hay que hacer al montar una web no es cuestión de matarlo ni de revivirlo es tan importante como la imagen corporativa logotipo la presencia en redes sociales es algo que debe de estar ahí pues yo creo que a lo que vamos a llevar es a que ahora hay que hacer SEO sí o sí pero porque había que hacerlo ya hace 5 o 10 años pero el esperar tener mejor resultados solo por hacer SEO con mayor competencia va a ser mucho más difícil es decir que lo que antes funcionaba va a dejar de funcionar pero porque tampoco es que estuviera muy bien montado Google cada vez pues va a tener en cuenta otros factores los SEOs y los no SEOs entonces no creo que haya que decir si está vivo o muerto va a estar ahí es algo como el HTML el HTML no está muerto sigue siendo HTML y por mucho que quieras no miras el código de una página y al final siguen habiendo etiquetas HTML con mucho Java o JavaScript que haya es decir que al final se va a estabilizar yo creo que va a madurar el mercado vamos a dejar de tener tanto humo a las redes sociales aún les va a quedar un poco más de recorrido yo creo que el SEO está ya más asentado la gente que viene a SEO viene ya con un presupuesto más claro que antes aún hay gente que te pide un Facebook por 800 euros yo quiero un Facebook por 800 euros ya no hay tanta gente que te pida hacer SEO por 100 euros y es más serio y seguiremos trabajando lo mismo de antes contenido relación estructura rendimiento y sobre todo pues adaptándonos a los cambios que puedan ser más o menos importantes lo de como decía Andy que hizo la charla en el Seón de Beach la carita el poner la cara yo creo que es un cambio muy importante porque asocia el contenido a lo que uno publica publicar basura ahora va a ser más difícil porque va tu cara en ello ¿sabes? pero yo creo que el SEO no es que tenga para largo es que ya yo no lo llamaría moda yo diría que está aquí que hay que hacerlo como una página web hay que aplicarle SEO y ya está todo lo demás irá llegando mira va a llegar el momento en el que tú antes cuando hacías tu currículum había un momento en el que tú ponías tengo coche tengo carnet de conducir sé escribir a máquina sé inglés ese tipo de cosas ya no se pone en los currículums se dan por sabidas si no la tienes pues es o sea si la tienes no te supone una ventaja pero si no la tienes si te supone una desventaja pues va a llegar el momento en el que no hacer SEO pues te supone una desventaja pero hacerlo no te va a suponer una ventaja porque lo hace todo el mundo lo hace bien y simplemente tienes que hacerlo por esa palabra que no puedo decir y ya está pues yo creo yo creo que ha llegado el momento de agradeceros la charla de estar aquí y compartir tanto rato muchísimo más de lo previsto siento siento haber hecho este pequeño traco pero creo que el tema era muy interesante y en las redes siguen siguen los comentarios y siguen las preguntas y bueno pero ya en algún punto hay que dejarlo Muchas gracias Andy por estar aquí en esta noche Lo he saltado Lo sabía Y muchas gracias Miguel López por prestarte a esta charla y estar con nosotros Gracias a vosotros por invitarme la verdad es que ha sido una buena introducción en Hangouts es la primera vez que conecto esto para tener una charla online y la verdad es que me ha gustado mucho repetiremos Pues muchas gracias Yolanda se le silenció el micro Se le fue el micro Bueno Yolanda ¿Nos lo quitamos? Nada Ahora lo resolveremos Lo dicho Muchas gracias a los dos Me alegro de haberte de haberte tenido por primera vez en un Hangout Miguel y espero que más tarde más temprano visitamos en algún otro Seguro que sí Y súper interesante Muchas gracias Yo ahora inicio el proceso de cierre Y a la audiencia Y a la audiencia Gracias por ver el video.